Hola mi querido Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y hoy te invito porque vamos a hacer una lectura para mirar el amor en este mes de noviembre qué energía hay para ti, qué energía hay para esas relaciones, qué energía trae tu persona de interés qué energía tienes tú, recuerda que la energía se transforma, cambia así que puede ser para este mes de noviembre, diciembre y que esta es una lectura general para el signo Sagitario así que puede resonar total o parcialmente y vamos a comenzar con el consejo de un ángel el ángel del poder y te dice el poder del amor divino me protege y me envuelve confía en la divinidad, en esas decisiones que vas a tomar porque estás envuelto y protegido por el amor divino ahora vamos a mirar cuál es la energía, cuál es la energía de esa persona de interés vamos a mirar qué energía trae para este mes de noviembre recuerda que en noviembre puede desplazarse hasta diciembre recuerda que la energía cambia, las personas son diferentes y las energías son diferentes vamos a ver aquí en general, aquí hay está muy bonito, muy bonito, muy bonito miren, acá tu persona de interés pues está haciendo un trabajo muy espiritual el proceso de conexión con su fuerza interior está conectando con su inteligencia ha venido trabajando mucho como en el interior de su alma, en su proceso muy espiritual está mírate, estas dos cartas son muy asociadas te lo iba a decir está en proceso de venir a comunicarte decir algo esa conexión con la divinidad digamos que el ángel el arcángel Gabriel está está acompañándolo en un proceso para decir para manifestar algo para decir tal vez quiera venir a decirte algo de pronto esa persona de interés para ti tú ves que todavía no te ha dicho lo que tú esperas o tú sientes que te dice cosas y como que como que no no ves cumplido lo que esa persona te dice entonces tal vez pueda haber un desequilibrio en ese centro energético pero si tú tienes la confianza con esa persona de interés amigo o amiga enséñale a a activar este centro energético de la garganta te dejo abajo en la descripción del video unas técnicas para que un video que tiene técnicas para activar este centro pero si ese arcángel Gabriel está actuando para que pueda venir a trabajar y decirte algo te dije que tenía la conexión con esa fuerza interior porque quiere venir a decirte algo porque pues en este momento digamos que está como en su zona de comodidad pero quiere algo mejor y no se atreve a hacerlo no se atreve a salir de allí no se atreve a decirte cosas nuevas o hacer cosas buenas está como en su jardín quiere salir tiene duda de lo que pueda haber mucho más allá de pronto en estos temas de amor puede tener duda de lo que de lo que pueda venir más allá de la decisión que él quisiera o ella quisiera por ponerte a decirte porque no tiene claro de pronto la reacción que tú vayas a tomar entonces ahorita está concierto yo estoy cómodo cómodo acá ¿será que avanzo? ¿será que no? tal vez algunos ya están dando ese paso vamos a ver tu energía para este mes este noviembre Sagitario Sol Luna aquí hay una carta que quiere salir mira Sagitario tú eres demasiado inteligente y aquí nos está hablando de estrategias de estrategias de estrategias estrategias mucho que también tienen que ver con tu trabajo de ver materializadas tus cosas y estás haciendo estrategias o ya las hiciste las viste implementadas porque ya estás saliendo de un proceso como dice acá de torbellino de tormenta en donde estabas confundido confundida de ellas todo como en tribulación y ya sales exitoso de toda esa energía como de revolcón que pasó en tu vida ¿para qué? para renovarse hacia esta frecuencia energética del 7 de la prosperidad puerta de la recuperación personal y y de la felicidad mira te abres a ese nuevo ciclo de la recuperación aquí ya saliste de este de esta tribulación de estos conflictos todas esas estrategias que planeaste y estás planeando para allá para allá la planeaste para salir ya estás saliendo a un nuevo ciclo terminando con lo viejo para volver a lo nuevo y me encanta la puerta de la felicidad y la prosperidad personal mira me encanta aquí se habla de esa recuperación mira acá tú sales ya sales de esta reja sales de este torbellino sales de ese ciclo te renueva sales de lo viejo para lo nuevo que marca el éxito frecuencia 7 7 el 3 prosperidad abundancia conecta con tu creatividad el 4 la estabilidad todo se materializa y en aras de este nuevo ciclo que estás comenzando o ya viene porque se abren estas puertas te invito para que participes de la energía del gran portal de portales de este 11 de noviembre de 2020 realice un video especial para ti lo dejo abajo en la descripción del video en el primer comentario en donde tú vas a pedir tu deseo solo un deseo y es importante que lo veas antes si está viendo este video antes del 11 de noviembre míralo antes porque requiere una preparación previa si lo estás viendo este mismo 11 o o después hazlo de todas formas el hecho es que empieces a co-crear en este video que te explico cuál es la forma de hablarle a la divinidad al universo como tú lo llames de qué forma te entiendes los mensajes de qué consiste ese portal qué es un portal y el ejercicio y la práctica que debes hacer antes y durante antes y durante así que ahí está la información para que después no digas yo no sabía si hubiera hecho vamos a mirar cuál es la energía que nos dicen los mensajes de los ángeles es el amor para ti en este mes de noviembre en torno a esta relación a esta persona que quiere decirte algo pues mira esta persona que quiere decirte algo viene a decirte que despiertas química que está enamorado que quiere enamorada enamorada tal vez pueda ser una persona que ya se conocía en esta vida de amigo una amiga o una relación de esas que tú sientas yo como que ya lo conozco que pueda ser tal vez una persona de esa vida pasada en donde ustedes deben vivir una experiencia experiencia que deben vivir calificala como quieras en el transcurso de lo que vivan pero se renace un nuevo amor o sea un nuevo amor aflora con una persona que tú ya conoces de esta vida o de una vida pasada y se despierta siente esa fuerte atracción magnética que tiene Sagitario así que vamos a mirar en el oráculo en el tarot que nos dice que nos dice de esta relación para este mes de noviembre diciembre mira excelente mira esta persona quiere darte amor es algo que ha meditado ya mucho tiempo ha tenido lo ha tenido muy confundida muy confundida la forma en que quiere hablarte quiere decirte viene a darte esa noticia con nuevos proyectos pasión podríamos estar hablando de una persona de cáncer de capricornio géminis aries aries las veo allí muy presente sagitario también puede ser una energía sagitariana tal vez pueda ser una persona más joven que tú unos añitos un año es más joven un año es más joven vamos a mirar aquí la claridad en esta reina de copas para sagitario solo una ascendente o venus mira pues te decía que esa persona está en unos procesos de meditación de compenetración como más sublimes quiere venir a brindarte estabilidad y lo que no hacerte una propuesta de matrimonio o por lo menos una relación estable vamos a pedir claridad en este en esta cuatro de espadas vamos a pedir claridad para este cuatro de espadas pues mira esa persona que sueña que medita sueña contigo sueña contigo en esta relación de prosperidad de verse feliz contigo formando una familia algo estable tranquilo sereno disfrutando de ese arco iris mira ese arco iris que se abre para ti a partir de este mes de noviembre puede estar muy asociado para el amor así que prácticamente ese portal de energía del 11-11 vamos acá con la sota de bastos vamos a tirar claridad de esta sota de bastos mira viene un proceso de transformación es decir quiere venir con algo nuevo esa persona está cambiando ya sus ideas quiere transformar esa forma de pensar o sea es como un relámpago de luz que viene y dice bueno usted que quiere de su vida ya es hora de que organice sus sentimientos y sus cosas vamos a ver que intenciones trae esta persona contigo para este mes de noviembre que intenciones trae contigo pues mira viene con esa propuesta mira desde el principio nos está hablando quiere venir a hablarte decirte está como encerrado tiene miedo a salir porque no sabe qué es lo que tú vayas a pensar de él pues aquí viene te habla de energía acuariana géminis libra la dosciento más como acuario géminis cáncer aries vamos a mirar cómo se desarrolla esta relación qué energía trae esa relación mira mira rey y reina acá quiere venir actuar ha pensado mucho con cabeza fría digamos que esa forma que tiene de amar es un poco fría tosca y aquí estás tú también pues como cercana a esa persona pero pero como que tú eh está cerca pero como que no lo escuchas como que estás mirando más bien hacia otro lado hacia otro rumbo por eso te digo tú puedes despertar química a esa persona eh ser un nuevo amor para ti pero tú como que estás en esa relación si decides aceptar esa relación pero también como que vas a ser un poco fría en ese sentido mira acá nos habla de que pues son dos personas eh que están que están eh con esa intención ese deseo de estar juntas tal vez están juntas pero les falta comunicarse un poco más de muchas cosas que bendecirse pero mira lo que hay acá mira lo que hay acá mira mira lo que hay ¿sí? esta carta esta carta ¿sí? de abrirse a esa nueva puerta de energía de éxito de prosperidad de amor y también nos habla de ese portal de energía 11 así que si tú quieres pedir un deseo en el amor de compartir en pareja una prosperidad en todos los niveles pues aprovecha porque esta carta es de energía 11 ¿sí? es de energía 11 que te conduce al éxito y mira acá estás abriendo este portal aquí entras a esa estabilidad económica material en donde son esa pareja que tiene su casa sus hijos disfruta pero es importante que se comuniquen que se comuniquen y se digan las cosas como se las tienen que decir vamos a pedir aquí los mensajes angelicales para Sagittario Solona Ascendente Buenos para este Miren Oviente que nos dice en tema de esta relación del amor vamos a sacar tres cartas cuatro ocho y doce una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce mira acá nos habla de que bueno es una resolución pacífica van a hablar van a conversar tú estás en un proceso también de restablecimiento en donde debes escuchar tu intuición porque vienen cambios positivos importantes y mírate acá disfrutando como esta gran puerta este gran portal ahí te dejo porque esta energía está potencial para ti tú decides qué quieres estás pensando en el amor pues pide tu deseo en el amor y aprovecha ese portal del once de noviembre el gran portal de portales me encanta esta lectura para ti te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura un abrazo